Buenas Buenos días 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 Sea para Cristo Para la honra ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Pelando unos deliciosos y exquisitos mangos tiernos Miren, está mi honey mañanillo a la tienda Acompañado por? Ah, por los periquitos, actúes Mira Las animas ya no a la tienda y por qué voy a seguir mangos No sé a dónde fue Creo que fue para Florida porque nunca venía Chismos Ajá O chismos ya Ya me la rato, ya me la rato, ya me la rato ¿Quieres ver los manguitos? Pues sí, ¿para qué no va con mi hijo? ¿Quieres? Y esos son manguitos de los... como los de Salvador Mangos indios, sí Echan olor a manguitos Sí Ah ¿Y usted qué está haciendo allá? Yo a cocer el pollo voy para hacer los deliciosos panes con pollo A otro estilo Pero buenos días, buenas noches, buenas tardes Dicen una de mis amigas por ahí, dicen Chulita Yo escuchando su voz y yo siento como que ¡pum! Me activo, dicen Dicen Así me dicen ya Sí, sí Porque comenzamos aquí haciendo... Porque dice que notan el carisma que hay y se la gana El feeling Ajá, entonces cuando ella no tiene nada de ganas de mover la peseta, dice Voy a hacer un video de la Chulita Y ahorita como es un día muy lluvioso, hoy está... Mira... Rainer, rainer Día lluvioso pero siempre me dan ganas a uno de comer, ¿no? Sí Es cuando más ganas de comer Chaval Cuando está lloviendo es cuando más se antojan a ir a cualquier cosa Ya que el café, ya que la soya, ya que los manguitos tiernos Y hoy que va a haber manguitos Los manguitos los vamos a preparar, los vamos a lavar Y luego los tasajeamos ¿Son tasajeados enteros, Chulita? Se hacen así, una media cortadulita ¿Y enteros? Ajá, y enteros Y los vamos a echar en este bote, ya tengo el bote Esta es una receta también Ajá, qué receta Que este Chulito va a preparar Jajajaja Mira como chifla Ah, buen perico, muy temo No pues ¿Quieres ver? Ajá Ahí están las dos... El Chulito ya se quiere poner el sobrenome Uno ya nace así mismo Esto sí va Jajaja Mira chica, acá pues ya no digo nada ¿Y por qué lo estás metiendo aquí antes de meterlos aquí el combo? Porque ya ves que el mango echa una lechita Ajá Entonces hay que botarle la lechita Para que no te van a pelar los labios Para que no te van a pelar los labios Y aquí para ver la... Comía mango no ya, que ya está aquí va Yeah Y cuando se los comías en el monte ¿Venís para lavar ahí? Ajá Yo me hacía así, mira Los chollaban en una piedra Y ya decía que... ¿No había piedra ahí vos? En un palo Así se los comían Por eso no estaba pelado Andaba de aquí No, pero había... Había gente que sí los chollaban en piedra para... Pero bueno, había una piedra cerca Ajá Pero a lo contrario Este es el que uno siempre estaba pelado de por aquí De los labios De los labios ¿A dónde no había piedra? Quemado Hay lugares que no hay Porque los palos cambian de aquí Ay, Marianoche Como vos te dije, los palos Los chollaban y ya le quitaban la castellita Los tomélos Ajá Y ya andan un manguito ese Y un trago de agua al río Se tiraba de pan a tomar agua a uno Cabal Cabal Cabalito Pues sí, y antes que comenzaste a hablar ¿Qué te había dicho yo? Oh... ¿No me escuchaste, verdad? No, no te escuché ya Dale, poder perruno Dije, no te pones un chiste, te dije ¿Un chiste? Ajá Un chiste... ¿Qué hace una manguera en la calle? ¿Qué hace? ¿Qué hace una manguera en la calle? ¿Qué hace más? ¿Regar agua vos? No... Vendiendo mangos Jejeje Qué rápido salió el chiste Jejeje Vos estás más dormido que... Jejeje Es que no le ponen... No le ponen gana a las cosas No le ponen el feeling No, pues por eso Pues así tampoco, pues Está bien apagada, te digo yo No, hoy no miramos a la chulita Está triste, van a decir Yo no, porque la cosa ahora es con vos Para que te despiertes Con chulito Ya comiste Y ahora ni la acción de hablar, tenés Me volé dos tamales Me volaste dos tamales Me volaste dos tamales Ajá Dos tamales metidos en el pan Sí Los... Los... Los tamales no son metidos Listo O sea Los de los de los pizza Los de los pizza Los de los pizza Mh... Cuántos manguitos pelazo Cuántos son? Há? Cuántos manguitos son? Son como dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis mangos. Entonces vas a hacer venta mango. Imagínate, dieciséis mangos le salieron veinte pesos. ¿Cuántos mangos somos? Dieciséis. Dieciséis mangos y los cuatro plátanos me salieron veintidós por veintisiete centavos. Veintidós dólares con veintisiete centavos. Eso tal es como veintidós, veintidós dólares por los mangos. Y después, ¿cómo los vas a preparar? Para que vean los amigos. ¿Cómo vas a preparar los manguitos? Ah, ahora te digo. ¿Qué nos vamos a llevar ahí? No, pues que también allá y allá solo les pegan un garrotaz y ¡bum! Aquella garrucha de mangos para el suelo. Hoy sí se te oyó que dijiste, garrucha. Ya estás entrando. ¿Cómo me estás enseñando? ¿Cómo me estás enseñando? ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Así se habla, lo normal. Hablar así de bayuncos. No, no seas bayuncos. Es tu propio. Aquí toda la mala que viene. Y aquí ya, ahora los empiezan a trabajar y ya me creen tanto. Quédate que dicen que venían dos hombres de allá de... No, venían tres venidos. No me acuerdo si yo tres o dos. Dijen que cuando se pasaron, cuando venían para acá. Dijen que le dijo uno, ay, di que este muro está muy alto. Dijen que dijo, ¿qué dijo? Y que le dijo, ayúdame vos y después yo te ayudo a vos. Cuando yo esté arriba te voy a ayudar yo a... ¿Cómo me llamas? Alablo. Y dicen que cuando vaya, le ayudó, que allá de El Salvador venían los dos, dicen. Y cuando venían y entonces subió al vato para arriba. El pobrecito lo subió al otro. Él dice que le dijo, ayúdame, ayúdame, ahora me toca a mí. Dice que le dijo, what? What? Ahí que le decía el hombre, imagina. Ahí está po, ahorita. What did you say, Lilia? Y no le ayudó, y lo dejó. Ajá. No se le dijo el hombre que no le entendí. Ajá, ahí está po, ya. Oh, anyways. Ay, pobrecito. Bless you, thank you. Bless you, bless you. Anyways. Pues sí, entonces, María José, ¿cómo fue la pregunta? No me has preguntado nada, ¿no? Eh, vaya, ¿cómo se llama? ¿Cómo iba a ser lo más fuente, hermano? Ajá, ¿cómo lo vas a preparar? No, pues ya dijo tu mamá que dice que así, chas, 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 y al bote. Y dice, ¿le hechas agua, Chilita? Sí, y chile. ¿Adentro el bote? Sí, chile seco, papá. ¿Pero con agua o sin agua? Ay, Dios mío, Rafa, y por el amor de Dios. No. ¿Cómo va a llevar agua, amor? ¿Ah? Sí, lleva agua. Por eso... Ah, pues chile y sal, porque son preguntas que... Allá en El Salvador, ¿qué le va a decir a la mujer ahí en la mesa? Yo nunca le escuché el chile. Yo nunca... El chile se le echaba después que lo sacaban del bote. Sí, también, es que aquí como adornar el bote y que darse un sabor más ocurrido. Ajá, con la sal. O sea, y como yo nunca fui vendedor de mango tampoco. Ay, no necesitas ser vendedor de mango, Rafa, por el amor de Dios. ¡Mangos! Yo no compraba mangos de la calle. Sí. Sí. No, ya es que no, pues si uno ya tiene su... Ah, hay palitos, uno lo agarrote y ahí agarra. Ay, ¿vas a creer que cuando no había, o salías, no te van a dar de comprar mango? No, fíjate. ¿Y mango twist? Ni mango. ¿Nunca compraste un mango twist? Pues no tenía pizza que iban a ir comprando. ¿Y cuando te pagaban, cuando ibas a cortar y que te pagaban allá en Santa Tecla? Porque Rafa es de Comasagua. De Comasagua. Ajá, allá de la finca, allá de Comasagua. Ibas a dar una Santa Tecla a comprar. Allá tenía una finca, va de café. Seguime la corriente, ve. ¿Y usted con el pollo qué está haciendo? Ahorita voy a salcochar el pollo porque voy a hacer unos pales con pollo, pero lo voy a hacer al estilo fácil. Porque ahí tengo unos videos y los videos están, mira, qué costosos, están los pales, pales. Pero esta forma que me enseñó el muchacho que es de San Miguel, está bien buena y es más práctica y es más fácil y es casi igual. Miren, la voy a enseñar a mis amigas, ¿se la enseño? Es que la María José me cae mal a mí. Ya va. Es que ustedes mis amigos no le miran la cara a la María José. Ajá, miren, este pollo primero lo voy a poner a cocer, a sacochar. Solo le he puesto, miren, hojas de cilantro, cebolla, tomate. Miren, mucho ajo, le eché como nueve ajos, cilantro, cebolla, sal y consomé. Pero ahorita era el show del Chilito en TV, ¿verdad? La cámara es aquí, entonces aquí lo mangos otra vez. Y después comerse. Y luego lo voy a poner a cocer. Aquí tráeme la olla. No, porque anda los palitos no los puedo mover. Y este, mira, ¿dónde me dejó la pocita? ¿Cómo la pocita? Oh, cocina? Rafa Yo necesito el espacio ¿Ya casi terminas? Ay, el último, mira ¡Uy, uy, uy! ¡Está vivo! ¡Me lo estás deseando! ¡Está vivo! ¡Tome, ve, tome! Mira, el Rafa nada, mira Este todo hay que hacer en la boca, le digo ¿Ya viste lo que te trajo? ¡Grabes! ¿Mieres? ¿Saben qué son estos? Los tenés al revés Diana, todo el mundo A él le gustan los elotiles Enseñales este limón ¿Ves este otro? Son bien quebradientes Porque están duros Y esto está reposable Y los cuartos No me gustan, son duros Pero dame un poquito Imagínate, Rafa, cómo no lo van a vender Si te gustan Ayer Para que la gente también sienta el feeling de la comida Mira Mira cuánta cáscara salió Solo medio Cierra eso Comete uno con sal Para que vean los amigos Cómo sal Partilo Eso, así, cuatro Vale Para que vean Que están tiernos Miren, amigos Le traigo la sal Y el chile Echale el chile No, échalos allí Y después Tú vas a ser el vendedor ¿No? Déjalo, pobrecito Vaya que se muera ahorita Y después Uy, mira Mira No, es verdad Sí o no Dicen que Lo voy a contar Estaba contando una señora a mí De que dicen que Murió la nietecita allá en El Salvador Para el terremoto Y bien que La niña Antes de irse Y en que le decía Abuelita Dame una charamusca Y en que le decía Abuelita Dame la charamusca Y en que le decía No, cuando vengaste La voy a dar Cuando vengaste La voy a dar Y saben que La abuelita de esa niña Del mismo dolor Murió ella Porque en que le negó La charamusca a la niña Sí o no, Ra Porque en que decía Ay, pobrecita Mi niña El que se comete No, la semilla Le quita, va No, se come No, por Ya Donde dice que Pero no lo metes adentro Sí, ya la armaste O ya te miras Por los salvatruchos Mira Ajá Miren así Que come allá Mira ¿Vale? ¿Ahora está aquí? Ajá En las manos Si uno Ahí anda La bolsita de sal Pues en la mano Probarlo Está rico Estas manos No puedo probarlo ¿Por qué no? Ahorita no Después Mira Y ahí Viste Así Así Uno Ahí anda Su Tanatillo De sal Cuando iban a manguiar ¿Sabes que no me había falta? Ajá ¿El cuasque ya hay? Chiltepe Fijate que había chiltepe Uno Noventa y nueve Valía el cuchito De chiltepe Pero estaba todo Maduro Vamos a comprarlo Si quieres ¿Hay chiltepe? Sí Ajá El pelo Mira así Mira O los aliás En cuatro 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 heridas Miren Cerré la boca Tú metes otro amor No Yo voy a esperar Uno que tenga ahí Tú metelo Miren Miren como están bien Tienen Saben que mi hermana En El Salvador Ella come mango así Con tortilla ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hacé pupusas de cáscara Como yo hago pupusas de todo Allá les adivinaban ¿Qué es lo que le adivinaban A la semilla, Chulita? A ver cuántos novios tenía Pero se miraba Cuando la semilla está Tan ácido Rafa No, están fíjate Que no son ácidos Son igualitos Dame un pedazo pues Si el olor Mira para llegarle al Willy Mira el olor Lo dice Y él dice que no Rafa Ajá Oh, mira Ella también contaba A los niños Que iba a tener uno ¿Y vos cuántos te salían? A mí me salían un gran montón A mí me salían un gran montón Pobrecito Pues sí, los que tú Con la otra niña Por si sale un hijo Por ahí Mira ¿Cuántos salían? A según que era Era un voladito rojo ¿Qué es? Es la novia Uno No, es uno de los hijos Que va a tener Oh my God Ajá Vaya Ya está volviendo Ya está volviendo A tu esencia Y aquí está otro Dos Ajá Y él Ya Ya Es súper amargo Esto Y aquí hay dos juntos Creo que van a comer Los nietos Los dos perdidos Que tiene ¿Verdad? Los dos perdidos Que tiene Ajá Puche que es el No el bote Mira Ya le voy a echar Agua Trata Esto se llama En El Salvador Lo ponen así Para que Las señoras que venden Mangos Miren mi gente Manguitos Ya no hay necesidad De ir a El Salvador Aquí hay también ¿Te acuerdas Que yo les decía Que yo no Como no podía ir A El Salvador El Salvador Lo iba a traer yo Para acá Ahora le vamos A echar Un poquito de agua Miren Para que no Se los boten Allá en la aduana Aquí compren Yo por eso No traigo De allá Porque me los botan Pues en el aeropuerto Lo rezo era Que no traías Entonces Y todo le botan A uno Fíjate Para que también Está rico Está rico Fíjate que Yo como tengo Dientes muy sencilles No he visto Los chilitos Rafael Sí Pero si Se los come Sin sal Amarguitos Con la sal Y el chilito Le da un toquecito Bueno María José No me he visto Un boleto Con chile Ahorita Le voy a poner A los Magos Curfí Para Ya no es Chulito Ahora es Chulita Takeover Es que le digo A hacerlo Y él Dice que no existen Las cosas Pero ya está llegando Ya está llegando Porque ya comió Se está manzando Se le ha hecho Sal Eso es donde Los botes Que tienen La gente Allá A la orilla De la calle Es para que El mango Se mantenga Como fresco Este bote Está chivo Fíjese El bote Está chivo Si el hombre Millo me la compró Son dos Son dos Sí Que me quebró Uno Usted El colador Le cayó Y yo estaba chilla Pero está madresa Está madresa Sí Mire Y le vamos a echar sal Agua Perdón Agua Yo no quiero Achicar A uno Yo no quiero Achicar Mire Que no es Todos los mangos Agarren uno Agarren uno Agarren uno Una tenacita Y luego te lo ponen En la bolsita Les voy a dar la demostración Para dar ¿Qué todavía quieres? Yo te voy a vender Deme Deme Yo quiero Dólar ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Dólar? ¿Cuánto cuesta? Dame dinero pues Para que Vente Dame dinero Mire Se pone primero Esto aquí ¿Va? 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 Así como lo estás poniendo ¿Va? ¿Va? Ahí tú Según que Esta tapa Este Mire que pulir No, no, no Presiónelo Presiónelo Miren mis amigas No les digo yo Miren que bonito El bote Soto Tienes dólares Me costó ese bote Al Rafa le costó Porque él me lo compró Es que Wow Y me hizo bueno Porque yo le dije Al Rafael Para hacerte unos Mangos curtidos Y como Rafael es un hombre De poca fe Y de dónde vas a hallar Mangos Y mire Dios ¿Te acordaste Dónde lo compraste? Mira Y le hace así Mira! 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 Mira los mangos Mira mis amores Mira! Si se miren los mangos Este de salvador se lo venden a Como lo venden pues ¿La bolsita de charamuca? Ahorita vamos a vender mangos ¿De cuál vas a querer? ¿De esta que menos pica? ¿Salsa soya? ¿Vas a querer limón? Ok, ya Vamos a ver cuántos amigos van a querer Mangos y mangos ¿Tú cuántos vas a comprar? Porque aparentemente él nunca compró No quiere ¿Vos cuántos vas a querer? ¿Dos? ¿Un dólar? Imagínense, quiere decir que fueron 10.000 dólares el mango Miren amigos, los que están ahí en El Salvador Yo tengo mucha gente que me mira Saludos a Elsie Para cada uno, tengo muchas de El Salvador, mi amor Para mi amigo Santos Don Santos Don Santitos Saluditos, Don Santos Miren, son 20 dólares el mango Vamos a echar Al washtag Aquí tengo algas Aquí se cuida el alguache porque aquí no hay ¿Cuánto vas a querer? Ah, yo quiero uno de dos pesos Un poquito de salsa negra Yo quiero uno de dos pesos Y un poquito de limón Y un poquito de chile Miren Y sal Y luego Allá la mala les hace así, miren Miren Los alborotas Ajá Los alborotas Y entonces vienen y ya se los comen así ¿Qué harás? Le dicen Y uno tal vez Uno lo quiere repartir Y le da al otro Y viene Es que a mí se los comen Ajá Es por educación Tú tienes que compartir Te tienes que darle al otro Así que miren Con estas ricos Y deliciosos Mangos ¿Vas a esperar a que se corte o no? No, voy a esperar a que se corte ¿Ah? Voy a estar bosa yo a la mujer Chao Ya es mija Te voy a firmar yo Ok Vos, te lo voy a firmar Bye Vos, te lo voy a firmar A ver, no, 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 ya Sí, dame la demostración Dale Echale un poquito Bien Vimos Ajá Mmm No sale, pal. Lo más bien que es saboreado. Sí, tienes que saborearlo. Pero me llevé la pepa, ¿no? Tenía más. Tenía pepa. Mordí la pepa. Tienes que tener cuidado, vos. Ajá. Es que siempre nunca va a salir bien, ¿sí me entiendes? Así que mis corazones hermosos. Que pues, mamá, me voy a traer el perro. Así que, bye. Bye, dígan bye. Y los dejamos con estos manguitos. Woo.